Seguimos escuchando La Academia y en esta ocasión vamos con Karo con la canción Secreto de Amor Vamos a ver con quien nos va a sorprender, así pues sin más vamos a comenzar Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre Segundo uno, segundo dos y estoy así ¿Qué onda con Karo? ¡Qué buena intérprete! Solo con los gestos me atrapó Me atrapó y saben ustedes que yo la vez pasada que dije en la interpretación anterior Pues yo dije tal vez no fue su presentación anterior Pero acá ya me está atrapando ¡Wow! Me encanta Dios bendito Karo ¡Qué buena intérprete es! Con sus gestos, con el dominio, la seguridad, los matices en su voz O sea, no está usando acá ninguna nota alta Solo acá cambiando su colocación, haciendo unos matices, bajando la intensidad, aumentando en ciertos momentos Y es como que... ¡Órale! ¡Qué genial! ¡Qué clase! ¡Qué estilo! ¡Qué presencia la de esta chica! ¡Sorprendido! ¡Mucho mejor! La verdad es que esta está... Dios, es una de mis presentaciones... No ha terminado esto Yo les digo que es una de mis presentaciones favoritas de ella ¡Guaya, vaya, vaya, vaya! ¡Qué sensualidad! Este es un artista, ¿sabes? No necesita ascender las notas más altas del mundo Cantar siempre alto Para sonar increíble Y acá Karo está demostrando eso Tiene mucho potencial, sí Pero la clase, la interpretación, lo que está logrando acá es maravilloso Y puedo cambiarte el nombre ¡Woo! Pero no cambio la historia Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria ¡Qué rico es escucharla! ¡Guau! En este estilo En esa forma de interpretar No solamente en Belting Porque la habíamos escuchado Que tiene un registro Ya, ya lo sabemos, ¿no? Pero, pero acá Este dominio en su voz Los matices Como matiza Como modula Hace su sonido más grande O más pequeño Dependiendo del feeling Y del énfasis en cada frase Y es como que la clase para moverse Se me hace Perfecto Se me hace perfecto No hay nada más Esa es la mejor presentación que he visto yo de Caro Es la mejor Vaya, 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 vaya El dominio del escenario acá Es un... No, no, no Me encanta Me encanta porque Pura interpretación Puro feeling acá Todo su rostro Ni siquiera había empezado a bailar Y ella ya me estaba transmitiendo tanto con su mirada Vaya, vaya, acá con esos movimientos Es como que ¡Buenísimo! Aunque me ames Aunque me ames Probablemente, si lo más seguro es que Caro sea una soprano Se escucha que los graves Los está cantando Pero no se escucha tan cómoda Tan cómoda cantando Entonces, por ahí Podríamos hablar un poco de su tesitura Pero ¡guau! Y aún así Escuchas el bozarrón que tiene ahí Entonces Es que Este tipo de concurso No se trata de quién tiene la mejor voz O quién tiene esto y lo otro Sino que Quién va a atrapar al público Con su interpretación Con el recurso que tiene Hay chicos Que O chicas también Que no tiene las voces más impactantes Pero cómo matizan O cómo manejan Y es lo que está haciendo aquí Caro O sea Nosotros sabemos el potencial que tiene Pero acá es un deleite ¡Wow! ¿Qué nota fue esta? ¡Me encanta ver su mirada! Me encanta su mirada acá Me encantó Un C4 muy abierto Nada de grito Bien colocado Una hermosa resonancia Su vibrato al final Fue una presentación Maravillosa Sublime Vaya, vaya, vaya Caro Qué buena interpretación Mi presentación favorita Y es una clara muestra Ustedes saben de que no Yo cuando escucho algo Lo voy a decir Si me gusta Si no me gusta La interpretación pasada Y creo que una canción Que cantó de Carlos Rivera Pues no fueron mis favoritas Pero esta sí Esta fue sublime Perfecta Fue perfecta ¡Wow! 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 Ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios Si les pareció Si no les gustó Pero gracias por ver este video Yo soy David Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!